Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo bien especial para todos ustedes. Desde la ciudad de Bogotá les saluda con cariño y respeto Otoniel Zapata Murillo. Bienvenidos al canal OZ Producciones y en esta ocasión estaremos con Gabriel Arriaga en una segunda entrega de cuatro que tendremos de una entrevista que realizamos hace 20 años con el Caballero de la Ranchera. No olvides suscribirse. Bienvenidos. ¿Por qué no se han dado las cosas para Villavicencio? ¿Qué es lo que ocurre? Pues la verdad no sé, la verdad no sé por qué hemos estado en promoción. En los tres discos he estado en la promoción correspondiente, pero no se han dado las cosas y pues han hecho cosas muy buenas, cosas bonitas, cosas grandes y han llevado a otros artistas. No quiero decir que no esté sentido por esto, no, no, todo lo contrario. No me la hagan que los artistas, que cada artista, pero yo creo que cada artista se va destacando en determinadas plazas. Pienso eso. Aunque me gustaría presentarme en Villavicencio pues para que vean la presentación de Gabriel Arriaga en vivo, vean el mariachi, porque ando con un mariachi espectacular, son 12 muchachos que tengo. Es el mariachi más grande y el mejor de Colombia, yo creo. Como yo creo que Don Nelson lo pudo apreciar. Bueno, viene un segundo trabajo discográfico que se titula El sentido contrario, donde aparece un poco más robusto, porque en el primero estaba un poco más delgado. Bueno, los tiempos cambian. Todo va cambiando, todo va evolucionando. Pero a pesar de que en el primero no había hecho muchas presentaciones, ya para el segundo pues eran más, se había incrementado la agenda de presentaciones y bueno, se ve un poco más fornido en esta. Viene en este caso con 12 canciones, dos más que en el anterior. Sí, como más. De los compositores Javier Alonso, Ballesteros, Marciano Martínez, Juventino Villavicencio, Pepe Albarrán, Leo Dan, Martín Urieta, ya sabemos quién es Martín. Sí. Uno de los grandes compositores de Vicente Fernández. Y del gran compositor de aquella canción del Charro de México, Mujeres Divinas. Mujeres Divinas, qué raro tiene, acá en Trenos y Fén, que tiene muchos éxitos este señor. Bueno, también viene una canción del propio Gabriel, que es Por Tu Culpa, Marciano Martínez, Henry Posada, Norberto Riveros, Carlos González, Darío Silva. Para mí se me hace muy importante destacar la parte del compositor. Sí. Háblenos un poco de ellos, quiénes son. Sí, claro, a ver, de aquí se destacan dos compositores colombianos, nada más que es, ah, tres, perdón, está Javier Alonso Ballesteros de Villavicencio, está Marciano Martínez, esta es una canción que es famosa, este señor de Humedez Díaz, Amar Temas no pudo, y la mandamos en Marciano Ranchera, que también sonó, y gustó mucho por la novedad. La novedad, sí. La novedad de que la canción estaba con Mariachi. Luego viene Juventino Villavicencio, es un compositor mexicano, pues Pepe Albarrón también, Leo Dan, un señor que no conoce a este gran artista, el maestro Martín Urieta, viene una canción que nada más en nuestros trabajos es compuesta más a la canción, de Gabriela Arriaga, Marciano Martínez, que es el mismo compositor de Amar Temas no pude. Viene Henry Posada, un gran compositor también colombiano, que le han grabado grandes artistas mexicanos como Chuluvianos de los Rayos y Los de Broncos, le han grabado canciones a este señor, muy buen compositor, Norberto Riveros, también colombiano. Hicimos otro cover, Puño de Tierra de Carlos González y La Rosa Negra, Darío Silva, mexicano. ¿Ese Puño de Tierra es el famoso Puño de Tierra? Sí, el famoso Puño de Tierra. Ah, qué bien. Mejor dime, mujer, con franqueza, que ya vas a dejar mi cariño, que a tu lado soy pura vergüenza, por lo pobre y lo bajo que he sido, pero dime, mujer, que te cuesta que no te hayas contenta conmigo. Bueno, Gabriel, esas primeras salidas a diferentes partes del territorio colombiano, ¿a dónde se da y cómo es la acogida? Porque pues supongo que mucha gente no la conocía. Sí, pues había mucha gente que la verdad que no me... y todavía pronto gente que no me conocía bien, entonces ya cuando llegábamos a... cuando ya me ven en escena es otra cosa, la verdad, porque yo soy un poco tímido, ¿verdad? Antes así de estar en escena, yo no... son cosas que pronto no me explico, no me entiendo bien, pero lo cierto es que ya cuando salgo a la tarima soy otra persona, me transformo, me entrego al público y una parte que recuerdo mucho que me recibieron súper bien, que fue con el primer tránsito gráfico, apenas lo llevaba, era el primero, pero es como si hubiera sido este tercero de pronto, digo, ¿no? Porque en su forma, en su calidad como recibieron fue en Manizales, en la feria de Manizales, fue en Manizales y fue espectacular, fue grandioso, cuando iba a cantar mis canciones se las presentaba a la gente y decía, esta canción que no pueden interpretar es de las mías y eran las que más aplaudían a la gente, que eso es algo muy bonito que... una anécdota pues que nunca se me ha olvidado. Bueno, ya ha tenido oportunidad de hacer muchos conciertos, está muy joven en el ámbito musical, es cierto, y le falta mucho por explorar y quizás aprender, pero ya ha hecho conciertos grandes con muchos artistas de talla nacional y quizás internacional, de esos que nos pueda destacar, ¿cuál es? El otro muy bonito aquí fue el de mayo de este año que estuvimos aquí con Darío Gómez, los 50 de Joselito en la Santa María, y hombre, pues la verdad yo estaba un poco nervioso porque a la gente siempre le gusta algo bueno, exquisito, ¿verdad? Pero pues uno también va a confiar en lo que uno va a ofrecer, pero no había tenido oportunidad de estar en esta plaza, que era mi sueño, y gracias a Dios, es otro de los tantos años que se me ha realizado en la vida, fue de cantar ahí y estaba la plaza pues a reventar, y fue espectacular, la gente me hizo la vuelta al ruedo, me quedaron flores, bueno, en fin, de todo, botas, que no me tiraban pues, fue algo muy bonito. Bueno, interprétenos un poco de esta canción y ya estaremos hablando precisamente de su contenido, Gabriel. Suénenle duro muchachos, pónganle el alma a este gallo, no le hace que se despierte toditito el vecindario, suénenle duro muchachos, pónganle el alma a este gallo, para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea el mes de mayo. ¿Cómo se da? ¿Debemos de ese compositor? Porque de verdad debemos darle un gran crédito a este gran talento de las letras. Hay que darle un gran crédito a este personaje, hombre, porque primero que todo yo creo que es un gran hijo, fue un gran hijo, lo digo así, porque lastimosamente ya no está con nosotros, ya es desaparecido. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Él es mexicano, él es de Tijuana, Tijuana, México. Pero esta canción llegó por medio de un amigo aquí, el compositor rural Colombia que te decía antes, Henry Posada, porque él fue muy amigo de él y estuvo viviendo en México y pues ahí se hicieron grandes amigos. Es una canción muy linda, hombre, tiene un mensaje que encerra todo porque la mamá lo es todo en la vida, la mamá se desvela por sus hijos, sufre por ello, yo creo que hasta que Dios nos permite estar con ella, siempre está sufriendo por nosotros, por los hijos. Y este señor, yo creo que se bajó con esta canción porque para muchos periodistas lo han comentado, mucha gente en la radio, no hay una canción así tan bonita porque todas las canciones de la mamá son lindas, pero hablan solamente para mayo. Es cierto. Sí, entonces esta canción, aunque no sea mayo, no necesito que llegue el mes de mayo sino que quiero demostrarle mi amor todos los días. Entonces este señor, este gran compositor, Henry, perdón, Raúl Castillo, la había grabado él, pero en maqueta, nadie la había grabado para el mercado y soy el primer artista que la graba y casualmente ya en estos días me acaba de llegar más repertorio porque se enteraron del éxito de esta canción y están muy agradecidos conmigo, incluso ahora que vaya pues tengo que llevarles el disco para que lo escuchen porque aún no lo han escuchado. Se han hablado con ellos, se han hablado por teléfono, pero pues no la han escuchado todavía cómo quedó esta canción y el éxito tan bonito que tuvo aquí a nivel del país y pues no sé, en las otras partes donde me representan es que era como Venezuela, Corea y Puerto Rico, que habrá pasado, pero es una canción muy linda, muy bonita. Así es. Este álbum es grabado el año inmediatamente anterior en México precisamente, ¿no? Sí, señor, esto fue grabado en Estudio Musar el año anterior, a fin de año. Vamos por esta época, ya estaba grabando esta producción en México. Perfecto. ¿Habían tomado otro objetivo musical o...? Sí, sí, habíamos comenzado con Cuando tuve ganas, que es una canción de Teodoro y un compositor también mexicano muy destacado, que es el compositor que nos estorbó la ropa, entre otros éxitos, ¿no?, que le componen mucho a los Tigres del Norte también. Pero cuando fui a las diferentes emisoras a hacer la promoción, la canción gustó mucho y luego ya comenzaron a llegar cartas de los secuestrados pidiendo esta canción. Se fue metiendo poco a poco cuando comenzó un momento que era todo, el momento que le estaban pidiendo, fue un exitazo total, todos los mariachis la tienen montada porque la gente se las pide en sus herramientas también. Y, bueno, pues, para mí es muy emotivo, muy emocionante, lo doy gracias a Dios y a este señor compositor que hizo esta canción. Por ahora tengo la oportunidad de ser yo el primero que la grabé y el éxito que me dio. Claro. ¿Sabe de qué falleció Raúl? No, hombre, la mera verdad no sé de qué murió, pero sé que él murió, fue una enfermedad lenta. Sí. Lo lamentamos porque nos hubiese gustado entrevistar a Raúl para que nos hubiese dado el concepto un poco más personal de esta canción, aunque no sea mayo. Y es que se puede interpretar en cualquier momento del año. Sí, en diciembre, en enero, en febrero, en abril, en agosto, bueno, todos los meses una propiedad para cantar esta canción y no solo por eso, sino porque la mamá es un ser tan lindo, es la persona que nos dio la vida, entonces hay que valorarla mucho y adorarla mucho. De la inspiración de Raúl Castillo, compositor que ya no está en la faz de la tierra, compositor que falleció a mediados de los años 90 y que dejó para Gabriela Riega este súper éxito en su maravillosa voz. Gabriela Riega, en una segunda parte de cuatro que tendremos para todos ustedes en el canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. No olvide suscribirse. Muchas gracias. Gracias. Gracias.